¿Qué es lo que está pasando en la ciudad en las próximas elecciones de las PASO? Claro. ¿Y cómo se vienen los próximos candidatos? Para eso tenemos al aire a Cristian Asinelli, candidato a legislador por evolución en la ciudad de Martín Lustó. Buen día, ¿cómo estás, Cristian? Muy buenos días. Muchísimas gracias por el llamado y un saludo muy grande a toda la audiencia. Bueno, Cristian, la verdad es que hay mucho para debatir, hay mucho para repensar en este nuevo periodo que se viene para la Ciudad de Buenos Aires y para todos los vecinos. ¿Qué tipo de ciudad crees que deseamos, todos los vecinos y los ciudadanos, pero también un poco referirnos a este debate que no aceptó Lilita Carrió, si se quiere, en su momento con Martín Lustó, para justamente dejar en claro qué propuestas diferenciales se presentan, digamos, entre Cambiemos y Evolución en la Ciudad? Mirá, yo creo que vos pusiste el punto en una de las cuestiones más importantes y que tiene que ver que en esta lección legislativa, ¿qué le decimos a la sociedad, hacia dónde queremos ir y qué exactamente es lo que estamos votando? Porque se confunde mucho, y en el caso de Carrió en particular, escondiendo atrás de ella, el gobierno lo que está haciendo es esconder problemas. La verdad que la situación económica del país es muy complicada, las decisiones que se están tomando en los últimos tiempos están molestando para hablar en un tono tranquilo a la población, en lo que tiene que ver con tarifas, en lo que tiene que ver con la instación, con el aumento de los servicios, etcétera, y eso también se traslada a la Ciudad de Buenos Aires, que quizás como hace 10 años que están gobernándola, quizás se nota un poco menos, pero las prioridades que el gobierno de la ciudad está llevando adelante, claramente no se condicen con el enorme presupuesto que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. Vos ponete a pensar que hace 10 años, cuando comenzaron con el gobierno, tenían 9.000 millones de pesos de presupuesto. Hoy vamos a terminar el año 2017 con 200.000 millones de pesos. Y eso hay que preguntarle a la gente, ¿ven un cambio significativo en cada uno de sus manzanas, de sus barrios, etcétera, con respecto a cómo se utiliza el presupuesto? Porque una manera de esconder los problemas también es hacer mucho marketing, mucha obra que se ve, pero no las obras que están, que necesitan de verdad la gente para resolver los problemas de fondo. Cristian, perdón, ¿cómo andas Cristian? Sabemos que estás justamente ahora en conferencia, en la ORG, bueno, con Martín Lustó. Mirá, justamente ese es el punto. Digo, ¿cuál es el fin, digamos? ¿Hacia dónde vamos? Porque pareciera que hoy la ciudad está mostrando solamente una cara de, en cuanto a la vialidad y en cuanto también a las mejoras de los espacios públicos. ¿Qué es lo que la ciudad hoy necesitaría cambiar? Estaba hablando Martín, como bien nos decía, estamos en la CINTAOR, está dando una charla a los chicos de quinto y sexto año y una de las preguntas que surgía eran los temas vinculados a la corrupción. Y Martín, además de la corrupción, plantea que, obviamente, los temas de corrupción tienen que ver con delitos que se cometen y los funcionarios que cometen esos delitos tienen que, obviamente, ir presos. Pero también hay cuestiones de inmoralidad que tienen que ver cuando vos usás el presupuesto enorme de la Ciudad de Buenos Aires en cosas que no se necesitan o que se necesitan, pero que hay otras prioridades. Vos, si recorres los hospitales, las escuelas, la verdad que la situación, después de 10 años de gestión, sigue siendo malísima y ponen la prioridad en peatonalizar la avenida Corrientes para que se vea o hacer un centro de exposiciones al lado de la Universidad de Derecho, como me imagino que lo habrán visto, el gobierno de la ciudad se gastó 1.300 millones de pesos y se da vuelta y se lo termina concesionando el ministro a cargo del tema, hoy candidato a legislador Andy Freire, a sus ex empleadores por una suma irrisoria de unos 150.000 pesos por mes. Esa inversión que hizo la ciudad con la plata de todos los vecinos se va a recuperar el 25% de esa inversión en 100 años con el canon que le estamos dando a esta empresa. Entonces, tenemos que realmente ver la ciudad que queremos. Es una ciudad en la cual el tema inmobiliario, los conflictos de intereses son los que conducen el quehacer de la ciudad o nos dedicamos de verdad a mejorar la educación porque todo el mundo dice que hay que mejorar la educación. Pero para mejorar la educación primero tenemos que dar lugares dignos para que se estudie y después capacitación a los docentes, jerarquizar la estructura docente para que de esa manera sean las personas que nos ayuden a mejorar esa calidad y no hacer obras que pueden estar buenas, uno puede no discutirlas, pero lo que sí tenemos que discutir es la prioridad. Y hoy tenemos un gran problema porque después de 10 años de gobierno del PRO, nunca los ciudadanos le dieron la posibilidad de tener mayoría legislativa. ¿Esto qué quiere decir? Que la legislatura tiene 60 legisladores y nunca llegaron a tener los 31, la mitad más uno, siempre llegaron a 28 en el mejor de sus momentos. Hoy, con la incorporación de Carrió y de Ocaña al PRO, tienen 32 legisladores y empiezan a discutir cosas que no pueden cambiar la vida de los porteños sin tener la posibilidad de que otras voces como la de Evolución, el equipo que llevamos adelante con Martín Lusto, podamos ayudar a corregir, para decirlo de la mejor manera posible, los errores que están a punto de cometer. Como, por ejemplo, cambiar el código de planeamiento urbano, que va a hacer que la gente que nos está escuchando, su terreno, su casa, pueda valer más o valer menos también. Y esto requiere de unas nuevas voces en la legislatura de la ciudad para que estas cosas no pasen. Ahora, Cristian, vos has mencionado que nuestro espacio tiene al ciudadano en el centro de la escena y nuestro espacio gana cuando gana el ciudadano. Puntualmente, ¿a qué se refiere? Claramente que cuando nosotros planteamos cuáles son las prioridades, tenemos que saber cuáles son aquellas que terminan beneficiando de verdad a la gente de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí te vuelvo a preguntar con el ejemplo del centro de convenciones. ¿Es importante un centro de convenciones en la ciudad? Sí, pero debería manejar el sector privado. ¿Qué necesidad hay que el sector público gaste 1.300 millones de pesos cuando con eso podrías resolver el problema de gran parte de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires? Y vos vas a una guardia a la... A ver, a ver. Se cortó. Ah, no. A ver, se cortó. Ah, sí, sí, ahora sí. Vas a una guardia del hospital y la verdad que o sea, es una situación lamentable. O vas a las escuelas y todavía los chicos no tienen todas las herramientas y elementos necesarios. Entonces, cuando decimos poner al ciudadano en el centro, es decir, que nosotros, los que tenemos responsabilidad legislativa y que le estamos pidiendo el voto prestado a los ciudadanos para poder hacer esas cosas, lo que le estamos diciendo es tenemos que priorizar bien el enorme presupuesto que tiene la ciudad para que, para hacer las cosas que realmente se necesitan y después hacer las cosas que puedan llegar a ser complementarias. Primero, tenemos que mejorar la educación, tenemos que mejorar los temas de seguridad, que son los temas que conciernen a la vida diaria de los porteños y pensar la ciudad del futuro. El Metrobús es muy lindo, tardaron seis o siete años en encontrarlo, a pesar de que ya era algo que se hacía en Curitiba, en Lima, en Santiago, en Bogotá, etcétera y nos olvidamos de la promesa de esta gestión, de este gobierno del Perú de diez años de kilómetro de subte por año. A esta altura deberíamos tener cien kilómetros de subte. Argentina en mil novecientos trece fue el primer país de América Latina en tener subte. Después de tantos estos años llegamos a sesenta kilómetros. Chile empezó en mil novecientos setenta y cinco y tiene ciento tres kilómetros de subte. México empezó en mil novecientos sesenta y nueve y hoy tiene doscientos veinte kilómetros de subte. Tenemos que pensar una ciudad para resolver los problemas en largo plazo, no solamente el arbolito, el marketing y esconder detrás de la figura de Carrió el verdadero debate que hoy los argentinos estamos teniendo. Ahora, también hablamos de las caminatas en los barrios, lo que vienen haciendo por supuesto usualmente ustedes. Ahora, ¿qué dice la gente sobre la realidad de Cambiemos del actual gobierno en la ciudad de Buenos Aires? Te encontrás muchas cosas cuando vienen a la calle. Lo que sí últimamente nos estamos encontrando es muchísima gente muy angustiada. Angustiada al punto de ponerse a llorar. el otro día en Villarreal una señora que la estaba pasando muy mal, o sea, explotó y como lo que hacemos nosotros no son charlas con medios, etcétera, sino que vamos a hablar con los vecinos, los vecinos se desahogan, hacen catarsis y esta mujer pobre nos planteaba su situación, ella y su marido, dos jubilados, nos llegan a fin de mes, alquilan y como nos mostró sacó de su bolsillo las monedas con las que tenía que volver a su casa y decía que en el último año y medio la estaba pasando tan mal como no la había pasado en sus últimos 20 años de vida. Entonces creo que ese es un debate que lo que queremos acceder a cargos públicos para poder mejorar la vida de los demás tenemos que dar, priorizar cómo vamos a llevar adelante los recursos que tienen la ciudad, los gobiernos, etcétera y acordarnos primero de la gente. Ahora, quiero que nos cuentes qué es lo que está ocurriendo con la salud pública, bueno, con los hospitales puntualmente que hay en la ciudad si están dando abasto, bueno, sabemos que no dan abasto, es una pregunta retórica que me hago, cuál es la política que ustedes también están pensando respecto a esto, porque como hablaste recién, salud y educación son los puntos, los puntapés iniciales para después pensar en hacer metrovía, después hacer, no sé, tantos subtes, pero salud y educación me parece que es lo primero, no hay trabajo, claro. Tenía que ver con que están, un gobierno que recién espesan pueden quejarse, pero mira, te voy a dar un ejemplo en el tema de educación clarísimo, en el 2007, yo también fui diputado de la ciudad de Buenos Aires y antes de que Macri accediera al gobierno, después de que lo habían votado y había ganado, pidió una ley de emergencia educativa en los colegios, ellos planteaban que en un año iban a poder resolver todos los problemas que se habían generado en gestiones anteriores. Yo ahora estoy volviendo a la ciudad, después de 10 años donde me tocó trabajar en organismos internacionales, no estar ligado a la política de la ciudad del día a día, más allá de ser un ciudadano que me interesa en las cuestiones de la ciudad, del país, etcétera, pero yo pensé que iba a volver y que iba a encontrar todas las escuelas en perfecto estado y hoy todavía, después de 10 años de esas leyes que pidieron y que la legislatura le dio, hay por ejemplo 17 escuelas en la ciudad de Buenos Aires que todavía no tienen gas con este frío que hoy estamos viviendo o con la ola polar que tuvimos hace dos semanas. Entonces, claramente las prioridades que tiene el gobierno de la ciudad, a pesar de que hablen bonito, pinten todo de amarillo, y haga mucho marketing, al fin y al cabo lo tratan de esconder atrás de la figura de Carrió los verdaderos problemas que estamos viviendo hoy y que tienen que ver también con la cuestión económica. Ahora, por último, Cristian, si podemos reducir, ¿qué propuestas vos tendrías puntualmente como legislador en la ciudad y focalizás en qué temas puntualmente? Mirá, nosotros tenemos propuestas primero como equipo hace dos semanas cuando lanzamos la candidatura de Martín y Lustó y de Débora Merez-Volpin para la legislatura, hicimos un teatro en el cual presentamos propuestas en todos los sectores. Y me preguntás en particular a mí, yo creo que tenemos que trabajar en una ley de plusvalía, que es esto, aquellas acciones que hace el Estado para modificar ya sea el Código de Planeamiento Urbano o algunas parcelas específicas de la ciudad, terrenos que tiene la ciudad que son muy valiosos, tenemos que hacer que esa rentabilidad extra vuelva a la ciudad. Por ejemplo, nosotros, hace diez años se votó una ley para que, si recordás, las calles Alem y Córdoba, ahí había una estación de servicio que el gobierno de la ciudad manejaba bastante mal, como maneja la mayoría de sus concesiones, o sea, todas a precios irrisorios, el Buenos Aires de Dizán, por decir alguna en particular. Entonces, se votó esa ley para cambiarle el código específico a ese terreno para que la ciudad pudiera recibir los beneficios del emprendimiento privado después. Ese tipo de cosas la tenemos que hacer para toda la ciudad, no de manera específica, porque si no, este que es un gobierno que yo considero que si pasa, pasa, ¿no? Si pasa el tema de los jubilados que le sacamos veinte o treinta pesos para poder reducir el déficit fiscal, no pasó, bueno, si el correo que tenía este problema con su padre se lo podemos arreglar refinanciando de la deuda a tantos años, lo hacemos, si no pasa, no pasa. Si le sacamos a las personas que tienen temas de discapacidad, el tema de los subsidios, bueno, si pasa, pasa. Entonces tenemos que ponerle un poquito de racionalidad. Ahora, ¿ustedes cuánto, qué pretenden, qué cantidad de, bueno, legisladores pretenden incorporar, bueno, o planifican o piensan, porque, ¿cómo quedaría en el caso de ustedes llegar con un número importante a la legislatura, digamos, a nivel competencia, por decirlo así, o oposición? Nosotros necesitamos que los ciudadanos de la ciudad nos acompañen para poder tener la mayor cantidad de legisladores, estamos previendo unos 10 aproximadamente, de manera tal de que, de nuevo, el macrismo, el PRO en la ciudad no tenga la mayoría absoluta y que podamos de esa manera poder discutir las leyes importantes de la ciudad, por ejemplo, la ley de presupuesto, que es la que se vota una vez al año y que después hace de la vida de los porteños que puede ser un caos como nos pasa hoy que como estamos en elecciones rompen todo, rompen calles que estaban sanas para hacer de cuenta y demostrar que están haciendo cosas, esas leyes se votan con 31 diputados y hoy, como te decía, ellos tienen 32 y necesitamos darle a la ciudad de Buenos Aires una oposición constructiva como es la que propone Evolución una oposición constructiva que también le dé a los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires la opción de una representación para el 2019 que pueda generar alternancia porque si bien para el gobierno nacional después de 12 años de kirchnerismo fue importante generar una alternancia para la ciudad de Buenos Aires el mismo concepto republicano también debería contar y en el 2019 deberíamos generar una opción real de alternancia para poder transformar la ciudad de Buenos Aires con estas propuestas que tenemos Cristian estamos justo al filo de la hora del programa ustedes siguen visitando la ciudad visitando los barrios recordanos en la página la web de ustedes devolución en la ciudad para que la gente pueda seguir hasta en muy pocos días cómo se vienen las próximas caminatas y visitas en los barrios totalmente y además evolución en la ciudad los ciudadanos que tengan ganas también pueden bajar todas nuestras propuestas y estar en contacto con todos los candidatos a legisladores hoy a la tarde vamos a estar en corrientes y serrano charlando con los vecinos y así todos los días estamos caminando toda la ciudad perfecto Bárbaro bueno te mandamos un abrazo y estamos en contacto Cristian un millón de gracias a ustedes por darnos la oportunidad al equipo de evolución que acompaña Martín de poder contar nuestra propuesta y pedirle a los ciudadanos que nos acompañen ya estamos al habla entonces estuvo con nosotros entonces Cristian Asinelli candidato a legislador en la ciudad de Buenos Aires por evolución en la ciudad de Buenos Aires